La iniciativa del Tipi-Tapa me parece maravilloso, porque me parece que es poner en contacto a unos con otros, y, no sé, se crea un ambiente, se crea una complicidad entre la gente de Tolosa, que normalmente nos veíamos en la calle y no nos hacíamos caso, y en cambio ahora nos saludamos y nos importa lo que le pase al de alrededor, nos interesamos por los de alrededor. Es muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entidad esberdinen, lan comunarekin eindegu. Maiak osatu, eta bakoitzak aportatu du bere ikuspegia. Horrek indarremandigo proiektuari, eta horrek bermatu godu proiektu gure ustetan aurrea jarraitzea. Creo que hay que valorar sobre todo el trabajo voluntario que hacen todos los colegios que traen a los niños a ayudar a salir a pasear a lasillas de ruedas, y personas individuales que sin mayor motivo que el hecho de ayudar, vienen y colaboran echando una mano en lo que sea. Ni guztetan oso haberazgarria dala, gure kasuan ikasle entzako, baina baita ere Tolosaako herriaren zat, generazio narteko batratua hobetzeko, ikasleak jabetzeko, irikitzeko begia, jabetzeko beste pertsona nolak dauden, ezin tasuna dituztenak, harremanak sortzeko, eta eta berean osasuna lantzeko. Voy a hacer 90 años, y voy la primera, y más bien pa mi esa luz, y va mucha gente por mi, porque aviso a mucha gente. Comenzó como si fuese una actividad puramente actividad física, caminar, cada uno a su ritmo, y a su nivel, con unas trayectorias más largas, más cortas, pero lo que se ha visto, que es una iniciativa más de ámbito social, relaciones sociales, la intergeneracionalidad, además de la actividad física. Yo diría que la cohesión social es lo que se ha trabajado. Personas pues que andaban un poco depresivas, están motivadas al andar, personas que se quedaban en casa sin salir, pues porque llovía o así, están saliendo. Es que hacemos comunidad, es proyecto de salud, que ayuda pues a todas las personas. Sobre todo es la unión que se hace. La soledad es uno de los elementos más negativos del envejecimiento, y yo creo que esta iniciativa ayuda a que por lo menos un día a la semana tengan esa relación social afectiva también, que es totalmente necesaria para la vida de cualquier persona. La próxima. Se aporten a profesionales, esan dudan, osasun promozioa lanza, y personales, irribarra bata eginaztea, en la vida de 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 la vida. Y por eso, el estrategia de la iniciativa, el estrategia de la iniciativa, es un elemento de la comunidad. Y por otro lado, el trabajo de la iniciativa de la iniciativa, la iniciativa de la iniciativa de la iniciativa. La sensibilidad, la dinamización, la evaluación, la evaluación, etc. A continuación, las tecnisiativas y colaboración. Fue una iniciativa muy bonita, a mí me parece que estoy ayudando a todas esas personas, me ha gustado mucho, siento una gran alegría cuando termino de estar en este evento con todas las personas que participan aquí. Proyecto social baten itxura artzedula, garantizuaz, orduñeta jende que iago proyectoaren partes sentintu, ascoza beraz garri goadalako, proyecto a beraz entzatere. Entendemos que tenemos que trabajar junto con el ayuntamiento y los activos en salud que tiene el pueblo de Lezo para ayudar que las personas salgan a la calle, para contactar con sus vecinos, para establecer amistades, para estar más activos y al final para intentar conseguir que mejore su salud, tanto física como psicológica. Recibir la sonrisa de todas estas personas que estamos aquí, el agradecimiento de a mí como voluntario de todo lo que aportas aquí, no tiene precio. Y no tiene la sensación de todo lo que nos ayudaría a hacer, pero bien si no nos puede ser. se hacía una semana que se hacía bien. Ya se hacía bien y no se hacía bien. Se hacía bien, la gente se hacía bien. Y lo importante es que se hacía bien y se hacía bien. La situación es muy bien. Por eso estamos aquí, porque nosotros lo que nos echen, venimos siempre a andar y a bailar.